Me gusta cuando estás, me gusta si te vas No sé de qué manera me gusta más Si pudiera elegir, sabría qué decir No quiero estar solo nunca más Serias dificultades de cualquiera ¿Qué pasó la curva de los dieciocho? ¿Cómo vivir no se estudia en la escuela? Ni hay facultad para saber la verdad Me gusta cuando estás, me gusta si te vas No sé de qué manera me gusta más Si pudiera elegir, sabría qué decir No quiero quedarme solo nunca más ¿Cómo sería? No sé de qué manera me gusta más